Bueno, ya hace algún tiempo se ha venido ya abriendo en las noches, entonces queríamos invitarle, está abierto desde los días miércoles hasta el día domingo, desde las 5, o sea, normalmente abrimos el horario en la noche hasta las 10 de la noche, de ahí en el día, como ya sabemos, de todo el día está abierto. Por ahora, lo que estamos ofreciendo es el ingreso a la cascada, sería el camino que está iluminado, tenemos arriba unas figuras donde pueden hacerse fotografías y todo por el momento. Tenemos pensado también en la noche, ya posteriormente, ver si es que podemos abrir el restaurante, pero eso está todavía en proyectos, pero por ahora el ingreso a la cascada es lo que estamos promocionando. Sí, la verdad, sí, pasamos aquí personas que podemos hacerle una guía con recorrido y todo, sí. Está un costo de 2 dólares para las personas adultas, para los niños, personas con discapacidad, adultos mayores, eso está a un dólar. Hasta llegar a la cascada lo que siempre se hace es un aproximado de 5 a 10 minutos, pero de ella depende de la persona, a veces quiere hacerse una fotografía o pasar un tiempo, porque es bonito, o sea, de lo que es en el día, en la noche es un poco diferente por las luces, entonces las personas lo que quieran pasarse un rato ahí de, no sé, de relajación, un rato mirando, contemplando de noche la cascada, entonces se demora, eso ya depende de cada persona. Queremos hacer una invitación a toda la gente, a todos los ciudadanos de aquí, de Girón, de Cuenca, de Ecuador y del mundo, claro que sí que vengan para que disfruten por ahora que estamos en épocas de feriado, que ya mismo se viene por las fiestas de Cuenca, que nos visiten porque estamos ofreciendo en la noche esta alternativa para ustedes, que conozcan la cascada, que vengan y un momento de relajación que disfruten aquí, estamos nosotros aquí atendiendo todos los días, como le comentaba, de miércoles a domingo, entonces que vengan, que no tengan ningún miedo, ninguna cosa, aquí siempre hay personas que estamos apoyando, estamos aquí para servirles, para guiarles cuando vienen acá a visitar la cascada. Queremos ver si es que podemos ahora mejorar ya lo que es el servicio de hospedaje, queremos hacer eso, pero también tenemos, si es que desean tal vez a lo mejor quedarse y un poquito más en salir al medio ambiente, lo que sea. Tenemos, nosotros tenemos zonas de camping en la parte de acá abajo, entonces también pueden, tenemos ese servicio, que pueden venir y disfrutar así quedarse acampados. Gracias. 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 Gracias.